¿Qué es la teología bíblica? Y el canon del Antiguo Testamento. Y estamos hablando específicamente del reino de Dios a lo largo de las Escrituras. Entonces déjame orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Y después vamos a continuar. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo, mi Señor, tan especial que nos has dado, mi Señor, para continuar de estudiar este tema, mi Señor, tan importante. De ver, mi Señor, la meta narrativa, la gran historia redentora, mi Señor, que unifica todas las Escrituras. Yo te pido, mi Señor, que tú nos ayudes de entender, mi Señor, tu palabra en esta sesión. Y también de aplicarla correctamente y con sabiduría a nuestras vidas. Bajo el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Jesús. Amén y amén. Bueno, como forma de introducción, a mí me gustaría pasar algunos momentos hablando brevemente de lo que vimos en la última lección. La segunda lección de la teología bíblica. Y yo creo que eso nos va a dar alguna orientación a lo que vamos a continuar de ver hoy sobre el desarrollo de la manifestación del reino de Dios. Dijimos esto. Hay una manera o un sentido amplio y un sentido estrecho de que Dios se ha revelado su reino. En el sentido amplio, la soberanía o el reino de Dios es inmutable. Dios se ha revelado como rey de un reino inquebrantable e inmutable. Y Dios no está compitiendo con otros dioses porque no hay otros dioses. Él es el único Dios vivo y verdadero. Uno en esencia, tres en persona. Y vemos en Salmo 93, Salmo 93, si ustedes quieren ver este Salmo conmigo. Vemos Dios revelando su reino. La palabra nos dice, Entonces Dios se revela como rey. Él tiene un reino inquebrantable. Sin embargo, no vemos la plena manifestación de su reino aquí en la tierra todavía. Y en un sentido estrecho, Dios va desarrollando la manifestación de su reino aquí en la tierra a lo largo de la historia bíblica. Y él desarrolla la manifestación de su reino de acuerdo con la parábola que Jesús nos contó sobre el reino de Dios en Mateo 13. Si quieren ir conmigo a Mateo 13. Este es un pasaje clave para entender la manera en que Dios desarrolla desde el principio hasta el fin la manifestación de su reino aquí en la tierra. Jesús nos dice, en Mateo 13.31, Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Entonces, el punto es que en este desarrollo de la manifestación del reino de Dios, Dios usa maneras que parecen al mundo insignificantes para avanzar y desarrollar la manifestación de su reino. Y a pesar del hecho que parecen insignificantes, a través de estas maneras, Dios o estos medios pudiéramos decir, Dios va desarrollando su reino, creciendo su reino hasta tal punto en que un día vamos a ver el reino de Dios extendido a toda la tierra. Entonces, tiene un comienzo que puede parecer insignificante al mundo, pero sin embargo, Dios va creciendo su reino hasta gobernar toda la tierra, extenderse a toda la tierra. Y esto es lo que podemos ver a través de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios escogió a Israel para ser su pueblo y a través de lo cual revelar su reino y avanzar su reino, sabemos que Él no escogió a Israel por ser un pueblo fuerte y numeroso. No, Israel era un pueblo pequeño. Israel, bueno, fue creado a través de un hombre, Abraham. Y sabemos que era un pueblo pequeño, no tan significante al mundo, al nivel mundial. Pero a pesar del hecho, Dios usó este pueblo para avanzar su reino en la tierra, para revelar la manifestación de su reino aquí. También podemos pensar en David, el rey David. El menos probable de sus hermanos, un pastor que parecía al mundo insignificante. Sin embargo, él se convirtió en el mayor rey de Israel fuera de Jesús. El rey más famoso que Israel tuvo en el Antiguo Testamento. Y a través de David, él avanzó su reino porque Israel llegó a ser un imperio en lugar de simplemente un pueblito. Entonces, un comienzo insignificante. Pero Dios, a través de este comienzo insignificante, va extendiendo, va creciendo su reino. O podemos pensar en el mismo Señor Jesús. Bueno, a los ojos del mundo, Jesús parecía como cualquier otro hombre ordinario. Y sabemos que él fue despreciado incluso por el mundo. Él no tenía ninguna belleza para atraer el mundo a él. Exteriormente hablando. Bueno, desde el exterior, él se veía como cualquier otro hombre. Y obviamente sabemos que en la cruz, él sufrió una muerte tan cruel. Estamos hablando desde el punto de vista del mundo, algo muy insignificante. Él fue crucificado en una cruz. Pero sin embargo, él era y es Dios mismo encarnado. Dios encarnado que logró, que ganó el reino de Dios. Y un día, él va a venir de nuevo para consumir el reino. Para cumplir el reino de Dios y para instituir el reino de Dios aquí en toda la tierra. Entonces, obviamente, desde el punto de vista del mundo, esto parece insignificante. Pero un día, todo ojo va a ver a Jesús reinando como el rey. A quien merece toda la gloria y la honra y, bueno, la lealtad de todos, ¿sí? Bueno, y podemos pensar en la iglesia. La iglesia parece insignificante hoy día en el mundo. Obviamente, la iglesia, bueno, somos las personas despreciadas. Somos las personas no tan nobles en el mundo. Sin embargo, Dios está usando la iglesia para extender el reino ganado por Cristo a todas las naciones. Hasta que prediquemos el evangelio en todas las naciones y su reino se va extendiendo a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, siempre Dios desarrolla la manifestación de su reino de maneras que parecen al mundo insignificantes. Pero, sin embargo, un día vamos a ver el reino, la manifestación de su reino en todo el mundo, como la parábola de Mateo 13 nos dice. Entonces, bueno, esa es la manera en que vemos, en un sentido estrecho, Dios desarrollando la manifestación de su reino. Y debemos pensar también en esto. Debemos acordarnos de que el reino de Dios, cuando pensamos en lo que es, el reino de Dios es cualquier lugar donde la gloria de Dios se revela como en el cielo y donde la voluntad de Dios se obedece como en el cielo. ¿Dónde está el reino de Dios ahora? Bueno, obviamente en el cielo. Dios está reinando en gloria con su voluntad obedecida perfectamente en el cielo. Pero también Él ha puesto su reino en nosotros. Él ha puesto la gloria de Dios, el espíritu de Dios en nosotros. Y ahora somos el templo de Dios. ¡Oh! ¡Increíble! Dios, como Él puso su gloria en el templo en el Antiguo Testamento, Él ha puesto la gloria de su misma persona en nosotros a través de Cristo. ¡Wow! Y también Él nos ha dado, a pesar del hecho que no obedecemos perfectamente, Él nos ha dado el deseo de obedecerle, obedecer su voluntad, de andar en su voluntad. Él ha puesto el reino de Dios en nosotros. Y mientras vamos para predicar su evangelio, sus buenas nuevas de victoria en Cristo, la victoria que Cristo ganó sobre el pecado y el diablo y la muerte, mientras vamos a predicar este evangelio a todas las naciones, vamos extendiendo su autoridad. Porque cuando alguien recibe, ¿sí? Cuando alguien recibe las buenas nuevas, ellos están recibiendo a Cristo como rey. Ellos se están sometiendo bajo su autoridad. Y Jesús les hace el templo de Dios, lo mismo que Él hizo con nosotros. ¿Sí? Entonces vamos extendiendo el reino de Dios a predicar el evangelio a todas las naciones. Y cuando lleguemos a todas las naciones con el evangelio, Mateo 24, 14, nos dice que entonces vendrá el fin. Entonces vamos como la iglesia, extendiendo su autoridad, extendiendo su gloria a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces lo que queremos hacer es, en este sentido estrecho de que Dios está desarrollando la manifestación de su reino aquí en la tierra, queremos trazar cómo Dios ha hecho esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y nuestra parte en esto. Y lo que hemos visto es que a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha avanzado su reino en cada época a través de un pueblo, un lugar especial, con un propósito especial. Él siempre, en cada época, o pudiéramos decir en cada pacto, vemos a Dios avanzando su reino. Vemos a Él desarrollando la manifestación de su reino con un pueblo, con un lugar especial y con un propósito especial. Y todo esto está conectado, porque lo que vamos a ver, que lo que tenemos en el Antiguo Testamento son las raíces, pero vemos la planta en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, estos pueblos y lugares y propósitos no son separados. Vamos a ver que todo esto está conectado y vemos Cristo como el cumplimiento del pueblo de Dios, el lugar de Dios y el propósito de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto? En la historia primitiva, en la historia primitiva, en Génesis 1 al 11, cuando decimos la historia primitiva, a eso nos referimos. Perdón. Tenía que mover el ventilador porque tampoco se hace calor aquí en la oficina. Bueno, lo que vemos en Génesis 1 al 11 es que tenemos un lugar. Tenemos un lugar. ¿Qué es el lugar? Bueno, obviamente el mundo. Tenemos un pueblo, Adán y Eva. Y tenemos un propósito para que ellos sean, fueran, sacerdotes y portadores de la imagen de Dios. Ustedes van a recordar, es lo que discutimos en la última lección. Dicimos o dijimos que Dios había preparado todo el mundo para ser el lugar de su reino. Ustedes van a recordar que en el principio, después de que Dios creó el mundo, carecía de forma y estaba vacío. Eso es lo que encontramos en Génesis 1, 2. Y lo que Dios hizo en los días de la creación fuera para ordenar o dar orden al caos y también de llenar el mundo. ¿Por qué hizo eso? Porque él quiso que el mundo fuera el lugar de su reino. Pero sin embargo, solo había un lugar donde Dios puso su presencia especial. ¿Y dónde era? ¿Dónde fue? Ahí en el jardín o el huerto del Edén. Él puso ahí su paraíso. Él puso ahí su presencia especial, como un templo jardín. Entonces, él puso a Adán y Eva ahí también para labrar, para trabajar en el jardín del Edén y para extender este paraíso de su reino a todo el mundo que él había preparado. Él quiso que el mundo entero fuera el lugar de su reino. Pero él puso a Adán y Eva como representantes de él para extender su reino a toda la creación. Entonces, por eso podemos ver este lugar. Tenemos un lugar especial, paraíso, pero él quiere que el mundo entero sea el lugar de su reino. Y vemos el pueblo, vemos el pueblo. Obviamente tenemos a Adán y Eva ahí, solos, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Pero Dios les había dado un rol especial, un rol especial para ser sacerdotes y para ser portadores de su imagen o vice-regentes. Ustedes van a recordar que en Génesis 2.15 vemos un trabajo o una responsabilidad muy semejante a lo que vemos en números 3, 7 a 8, en cuanto a lo que los sacerdotes debían hacer en el templo. Eso es muy semejante a lo que Dios les dio a Adán y Eva a hacer en el jardín. Entonces, como los sacerdotes trabajaban en el templo, en lugar de la presencia de Dios, como sacerdote, él había dado esa misma responsabilidad a Adán y Eva en el principio en el jardín, porque había estado, estuvo ahí, que Dios puso su presencia. Entonces, ellos tenían la responsabilidad de funcionar como sacerdotes, de comunicar la presencia de Dios a la creación, a los otros seres humanos que iban a ser a través de ellos, de comunicar la presencia de Dios, de ser sus representantes aquí en la tierra, de representar Dios al pueblo y representar el pueblo delante de Dios. Él les dio esa responsabilidad. Pero también ellos tenían la responsabilidad de ser sus portadores, o los portadores de su imagen, para ser sus reflejos, pero no solo ahí en Edén, sino en toda la tierra. Por eso él les dio el orden, el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Eso fue el punto. Él quería que ellos se multiplicaran para llenar la tierra con más reflejos de la gloria de Dios. Y por eso él les dio dominio en el huerto del Edén, para reflejar el dominio que Dios tiene sobre todo el universo. Entonces, ellos eran representantes de él. Y esto es un, obviamente, esto es una responsabilidad muy pesada. Es una responsabilidad muy seria de representarle a Dios, a la creación. Lo que la creación piensa de Dios es lo que ellos ven de Dios en nosotros. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan pesada! Pero eso es la responsabilidad que Dios les dio. Pero sabemos, el progreso, obviamente, eso no salió bien. Porque ellos, en lugar de proteger el jardín del Edén, el huerto del Edén, el templo jardín de Dios, ellos sucumbieron a la tentación de Satanás en el jardín. Y ustedes van a recordar, la tentación no fue simplemente pecar, no simplemente desobedecer la palabra de Dios. La tentación fue entronarse en lugar de Dios, de tomar el lugar de Dios como Dios. Ellos querían ser su propio Dios. Entonces, en lugar de reflejar su imagen, en lugar de ser sus representantes, ellos querían ser el mismo Dios. Y por eso, se cayeron, obviamente. Y eso trajo con la caída, corrupción y juicio. Lo que vemos en Génesis 4, en meditamente después de Génesis 3, vemos Caín y Abel. Y vemos el primer asesinato. Vemos corrupción y juicio. Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, Dios preservó un linaje fiel según su promesa en Génesis 3, 15. Él había prometido, él había prometido de enviar un Mesías que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y él preservó un linaje fiel de la simiente de Eva. ¿Sí? A través de Seth. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en Génesis 5. Vemos Dios preservando un linaje fiel. Y eso es lo que vamos a ver desde entonces y adelante. Vamos a ver un linaje fiel que Dios está preservando. Él está preservando este linaje fiel a través de Israel hasta que llegue el Mesías, que es un verdadero descendiente de Abraham y de David. Entonces, wow. Muchas cosas ahí. Pero bueno, la estrategia a largo plazo. ¿Qué vemos después? Vemos el diluvio. Vemos el diluvio en que Dios prácticamente acaba con todos los seres humanos excepto una sola familia, la familia de Noé. Y lo que tenemos después del diluvio es, como dijimos, una especie de una nueva creación. Tenemos una especie de una nueva creación y tenemos un pueblo. ¿Quién es el pueblo? Noé y su familia. Dios va a comenzar de nuevo con otra familia. Y esta vez ellos van a obedecer, van a cumplir con su propósito. No, no. ¿Pero qué vemos en lo que Dios hizo con Noé y su familia? Obviamente vemos, como dijimos la vez pasada, el mismo propósito. Dios le llamó a Noé de ser un sacerdote, un representante de su persona, un representante de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que vemos, por ejemplo, aquí en Génesis 8. Y a mí me gustaría, y a mí me gustaría leer esta parte, perdóname por tomar un poco de café, por mi garganta. Mira, Génesis 8. Y eso es lo que vemos después del diluvio, después de que ellos salieron de la barca. Mira, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo al Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala. Desde su juventud nunca más volveré a destruir todo ser viviente, como lo he hecho. Bueno, ¿quién ofreció sacrificios en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Noé aquí está funcionando como un sacerdote. Entonces, él tiene la función sacerdotal que Adán debería haber ejercitado. Pero no, él falló. Entonces tenemos Noé. Él está funcionando como un sacerdote. Y no solo eso, él está funcionando como un portador de la imagen de Dios. Por eso en Génesis 9.1 tenemos el mismo mandato que Dios le dio a Adán y Eva. Les dio a Adán y Eva. Mira Génesis 9.1 Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, Sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Mira eso. Ese es el mismo mandamiento que Dios les había dado a Adán y Eva en esta especie de nueva creación. Tenemos el mismo mandamiento a Noé. ¿Qué hizo Noé? ¿Él cumplió con su propósito? No. Sabemos que no. Él plantó, sembró una viña. ¿Y qué pasó? Él se emborrachó, se mostró desnudo a sus niños. Obviamente, Am pecó de gran manera. Por eso la maldición sobre Canaán. Pero vemos la misma cosa hasta tal punto que en Génesis 11 vemos de nuevo el contrario del propósito de Dios. En lugar de esparcirse sobre toda la tierra, ellos se habían juntado para hacerse famoso. Mira lo que encontramos aquí en Génesis 11. Génesis 11 en la Torre de Babel. Y vamos a ver un poco más de la Torre de Babel cuando hablamos de Pentecostés. El día de Pentecostés en que Dios realmente revirtió o revirtió la maldición que vemos aquí en la Torre de Babel. En que Él usa su pueblo, su iglesia, para hablar en lenguas a todas las naciones para mostrar que la salvación es para todas las naciones. Aquí es una maldición. Ahí es salvación para todos los pueblos. Pero mira aquí, Génesis 11. Génesis 11, 4. Y dijeron, vamos, herediquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Eso es precisamente el contrario de lo que Dios había mandado a Adán y Eva y luego Noé. Entonces, a fin de la historia primitiva que tenemos, tenemos un fracaso total. Un fracaso total de parte de los seres humanos. Ellos no extendieron el reino de Dios como Dios quiso. Ellos hicieron exactamente el opuesto. No funcionaron como sus representantes. No funcionaron como portadores de su imagen para multiplicar su gloria a toda la tierra. Ellos no hicieron eso. Ellos querían ser sus propios dioses y hacerse famoso en lugar de hacer famoso el nombre de Dios. Entonces, ¿qué vemos después? Bueno, tenemos otro lugar, otro pueblo. ¿Y qué es esta vez? Es la nación de Israel. Entonces, tenemos Adán y Eva. Luego, Noé y su familia. Y ahora tenemos la nación de Israel después de la historia primitiva. Pero lo que es interesante aquí, y yo quiero que ustedes vean esto conmigo, es en Éxodo 4. Éxodo 4. Tenemos Dios llamando al pueblo de Israel su hijo. Entonces, Dios trató todo el pueblo de Israel como Él trató a Adán y Noé, como hijos a través de lo cual Él iba a desarrollar la manifestación de su reino aquí en la tierra. Él vio a Israel como un hijo. Entonces, mira aquí, Éxodo 4, 22. Y 21. Vamos a comenzar con 21. Y el Señor dijo a Moisés, Cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, dirás a Faraón, Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso es importante. Dios mira a Israel como su hijo. Todo el pueblo como su hijo. Entonces, a través del pueblo de Israel, Dios mostraría su gloria de manera particular y a veces peculiar. Bueno, ¿qué es el lugar? Dios eligió a Abraham como el padre de Israel y por medio de quien avanzaría significativamente su reino. La tierra prometida de Abraham se convirtió en el centro geográfico de las actividades de Dios en el mundo desde ese momento hasta el nuevo pacto. Ustedes van a recordar que Dios le llamó a Abraham que saliera de su tierra para ir a otra tierra que él le iba a mostrar. Mira Génesis 12, 1 a 3. Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra, tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, hay otra tierra que él le iba a mostrar a Abraham. Y obviamente esta otra tierra es Canaán o la tierra prometida. Pero la cosa interesante aquí, es muy interesante, es que el centro original del reino terrenal de Dios fue el Edén. Ustedes recuerden eso. Donde Dios puso el paraíso, como hemos dicho, Abraham vivía en Ur, Mesopotamia del sur, pero Dios lo llamó a las cercanías del jardín del Edén. Cuando comparamos Génesis 2, 10 a 14 con Génesis 15, 18, lo que encontramos es que la tierra prometida a que Dios le llamó a Abraham es muy cerca al lugar del huerto del Edén. Interesante. El lugar en la historia primitiva llega a ser el lugar de la tierra prometida para la nación de Israel. Entonces, más o menos es el mismo lugar, el mismo pedazo de tierra, pudiéramos decir. Ok, pero la tierra prometida no era el objetivo final del reino de Dios. Después de todo, él tiene en mente todos los pueblos de la tierra. Por ejemplo, mira aquí en Génesis 12 de nuevo. Génesis 12, 3 Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wow, qué interesante. Dios le dio la tierra al Israel del Antiguo Testamento como un escenario para extender su reinado hasta los confines de la tierra. Y mira esto. Esto es importante. A través de un proceso de bendición y maldición de las naciones en respuesta a su reacción a la familia de Abraham, todos los pueblos serían bendecidos. Mira esto. La bendición o la maldición de los pueblos de la tierra en el Antiguo Testamento dependía de su reacción al pueblo de Israel o al Abraham. ¿Por qué? Porque Dios les había nombrado como sus representantes en la tierra. Así que para aceptar a Israel es aceptar a Dios y su Mesías. El Dios que ellos debían haber adorado. Entonces, aceptar a Israel es aceptar a su Dios, aceptar a su Mesías, ¿sí? El verdadero Dios. Y entonces, si un pueblo recibió a Israel, ese pueblo fue bendecido. Si rechazó a Israel, ese pueblo fue maldecido porque Israel servía como representante, como el representante de Dios aquí en la tierra. Así que, recibirle a Israel fue recibirle a Dios y su Mesías. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en el libro de Ruth. Para ir de nuevo con Noemí a Belén, eso fue prácticamente, no prácticamente, pero verdaderamente recibirle a su Dios, recibirle a su a su a su fe, ¿sí? A su Mesías. Entonces, cuando ella se fue de regreso de Moab a Belén, eso no fue solamente recibirle a Noemí para Ruth, eso fue recibirle a su Dios y su Mesías y su fe. Entonces, como vemos, el reino de Dios nunca fue en última instancia sobre una porción de tierra en el Medio Oriente, el Israel geográfico fue un pago inicial en la herencia completa del reino de Dios, que es toda la tierra. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo hemos dicho? De recibirle a Israel fue recibirle, ellos representaron a Dios, fue recibirle a Dios y el Mesías. Todos, a lo largo de la historia bíblica, han sido salvados de la misma manera, de confiar en el Mesías de Dios, siempre. Pero Israel fue representante del Mesías de Dios, de Dios y su Mesías. Entonces, para recibirle a Israel fue recibirle a su Dios y a su Mesías y a la fe que ellos estaban proclamando. ¿Sí? Pero como hemos dicho, cuando Dios le prometió a Israel la tierra, cuando Él le dio al pueblo de Israel estas promesas de la tierra, eso fue un pago inicial. Porque para el verdadero Israel, los que confían solamente en el Mesías de Israel, que es Jesucristo, incluso los gentiles que han confiado en Él, no tenemos solo un pedazo de tierra en el Medio Oriente, no tenemos una porción de tierra en el Medio Oriente que Dios nos ha prometido. Ese fue un presagio de la promesa que recibimos en Cristo, que vamos a heredar todo el mundo en Él. ¿Sí? Todo el mundo en Él. Mira, por ejemplo, lo que dice aquí en Romanos 4. En Romanos 4. Y pudiéramos citar muchos otros pasajes como Salmo 24.1, Salmo 72.8, en que Dios se revela como el dueño de toda la tierra, Zacarías, 9.10, o Hechos 1.8, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero mira aquí en Romanos 4. Romanos 4. Increíble. Mira esto. Romanos 4.13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que Él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia y de la fe. Para todos que tienen la fe de Abraham, ustedes van a recordar, de Génesis 17, Abraham fue justificado por la fe, no por obras de la ley. Y cualquier persona a lo largo de las Escrituras, hasta hoy y para siempre, cualquier persona que va a ser salvo, va a ser salvo a través de la fe en el Mesías, quien es Jesucristo. Y para todos que son el verdadero Israel. Tenemos una promesa, no solamente de una porción de tierra en el Medio Oriente, ese fue un presagio, una sombra de lo que vamos a recibir en Cristo, porque en Cristo no tenemos solo una porción, tenemos todo el mundo, porque mira, como descendientes de Abraham, ¿qué vamos a recibir? Descendientes por la fe, la misma fe que Abraham tuvo, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo. El mundo. Hebreos 1 nos dice que Jesús es el heredero de todas las cosas. Romanos 8, 16 y adelante nos dice que si somos en Cristo, si somos verdaderos creyentes en Cristo, si Él nos ha unificado a Cristo, tenemos, vamos a heredar todo con Él, porque somos coherederos con Cristo. Esto es increíble, esto es increíble. Entonces, ¿qué vemos en Israel? Sí, Dios les prometió a las israelitas una porción de tierra en el Medio Oriente, pero realmente este fue un presagio, un presagio, una sombra, ¿sí? De lo que vamos a recibir como el verdadero Israel en Cristo, a través de la fe en Él, vamos a recibir todo el mundo y mejor que todo eso, somos herederos de Dios. Increíble, increíble. Wow, el terreno, toda la tierra, el mundo pertenece a los que están en Cristo Jesús, es increíble. Ok, entonces, ese es el lugar en Israel, ¿sí? A la tierra prometida que Dios les había prometido. El pueblo, con cada generación después de la caída, Dios redujo sus promesas a través de familias y hijos particulares. Por ejemplo, Seth, Noé, Sam, Abraham, Isaac, Jacob, y lo que sigue. Selección de Israel. Dios eligió a Jacob, el hijo menor de Isaac, sobre Esaú. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en Malaquías 1, 1 a 5, Romanos 9, 6 a 13. No vamos a tomar tiempo para leer los pasajes, pero ustedes deben leerlos. Dios renombró a Jacob, a Jacob Israel, quien luego tuvo 12 hijos. Estas 12 tribus fueron el pueblo especial de Dios para llevar a cabo su misión redentora. Entonces, tenemos un pueblo. Comenzamos con Abraham, ¿sí? Pero tenemos a través de Abraham, o llegamos a Abraham, con un linaje prometido, como hemos visto antes. Seth, Noé, Sem, luego Abraham, pero eso sigue, Isaac, Jacob, y en Jacob tenemos los 12 hijos de Jacob que forman los tribus de Israel. Y obviamente, tenemos aquí, dado que Dios vio a Israel como su hijo, él le dio a su hijo Israel el mismo propósito que él le había dado a Danieva y Noé. Mira esto, ellos deberían haber sido reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Ustedes van a recordar, Dios les había llamado a ser sacerdotes en el jardín del Edén, luego en esta especie de nueva creación. Y ahora, ellos fallaron. ¿Qué tal Israel? Reino de sacerdotes. Mira conmigo a Éxodo 19. Éxodo 19. Eso es lo que llamamos el pacto mosaico, el pacto de Moisés. Esto es, inmediatamente antes de que Dios les dio a los israelitas sus diez mandamientos. Pero mira aquí en Éxodo 19, 4 a 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ustedes ven, representantes especiales, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Si ustedes obedecen, ustedes se van a convertir en un reino de sacerdotes para representarme aquí en la tierra. Entonces ustedes van a reinar y van a ser sacerdotes. ¡Wow! Entonces, sacerdotes y reyes. Si bien todos los israelitas eran sacerdotes en cierto sentido, Dios designó a algunos israelitas para cargos especiales de sacerdote y rey. Eso es lo que vemos en el desarrollo del pueblo de Israel. Dios les ha llamado a todos ser sacerdotes, un reino de sacerdotes, pero de manera particular y especial, él llamó otras personas o grupos de personas para ser sacerdotes y reyes para toda la nación. Aarón y sus descendientes debían servir a Dios como sus sacerdotes al servicio del tabernáculo y la adoración de Dios en el templo. Bueno, tenían un rol inmenso, ¿sí? Pero también sabemos que como sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote, esa persona y ese grupo existía para representar al pueblo delante de Dios y representar Dios al pueblo. Entonces, eso es prácticamente lo que vemos en lo que Dios les había llamado ser como Adán y Eva y Noé y ahora Israel. Y David y sus descendientes fueron ordenados para servir como reyes del pueblo de Dios. Sin embargo, antes de David, Israel no tenía rey porque Jehová era su rey. Sabemos que cuando ellos pidieron un rey, eso fue prácticamente rechazarle a Dios como su rey. Entonces, eso fue un gran pecado, pero Dios lo redimió y obviamente el rey David es un gran presagio, es un tipo de Cristo porque Cristo es obviamente el verdadero rey sobre Israel y sobre todo el universo. Pero lo que vemos aquí es el mismo propósito. Tenemos un lugar, la tierra prometida, tenemos, que es el mismo lugar del huerto del Edén, y tenemos un pueblo, tenemos este pueblo especial, un hijo de Dios, que él había llamado ser un reino de sacerdote. de representarle aquí en la tierra y para multiplicar su gloria a toda la tierra porque todas las familias, todas las familias de la tierra deberían ser benditas a través de Israel. Eso fue lo que él dijo a Abraham. ¿Sí? Entonces, el progreso, ellos cumplieron con su rol de ser sacerdotes y portadores de la imagen de Dios y representantes aquí en la tierra? Obviamente no. El reino de Dios avanzó, pero debido al pecado humano, estos avances no extendieron el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Israel falló como Adán había fallado y como Noé había fallado. Llamamos el pacto de Abraham, el pacto de promesa, y vamos a ver eso más adelante, pero Dios hizo muchas promesas sobre el futuro de Israel durante los días de Abraham, Isaac, Jacob y los doce patriarcas. Primero, Dios prometió la multiplicación. Como ustedes van a recordar aquí en Génesis quince. En Génesis quince, él dice, lo llevó fuera y le dijo, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo, así será tu descendencia. Obviamente, esta promesa a Abraham tiene dos cumplimientos. El primer cumplimiento es la multiplicación de Israel físicamente. Cuando ellos salieron de Egipto en el éxodo, ellos habían crecido de ser un pueblo de un mil millones de personas. Porque, bueno, sabemos de éxodo y también de Hechos 7 que habían seiscientos treinta mil hombres y eso no cuenta con mujeres ni niños. Entonces, obviamente, el pueblo había crecido un montón y luego vamos a ver el pueblo que va a llegar a ser un imperio. Entonces, obviamente, Dios cumplió esta promesa a Abraham físicamente, pero también espiritualmente, vemos que Abraham, por la fe, que vemos, por ejemplo, en Gálatas 3, por la fe en Jesucristo, ¿sí? Somos verdaderos descendientes de Abraham a pesar del hecho que no somos judíos étnicos. Entonces, todas las personas que han creído en Jesús, que comparten la fe de Abraham en el Mesías de Dios, bueno, somos verdaderos descendientes de Abraham y Dios obviamente ha multiplicado sus descendientes de manera espiritual, ¿sí? Somos verdaderos descendientes de Abraham. Entonces, Dios cumplió esta promesa físicamente, pero él todavía está cumpliendo esta promesa espiritualmente en ese sentido. Entonces, y eso a través de un Sara estéril. ¡Wow! De una manera inesperada, inesperada. Piensa en esto, una mujer estéril que va a tener un hijo, el hijo prometido, y eso nos recuerda, eso nos recuerda del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que a pesar del hecho que fue nacido de una mujer y fue concebido por el Espíritu Santo de una manera inesperada, pero el hijo de promesa, Dios encarnado. Entonces, tenemos Isaac, el hijo prometido, que es un presagio del hijo prometido Jesús. Dios también prometió el dominio de Canaán. Mira, Génesis 15, 7. Génesis 15, 7. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y vemos al fin de Josué, vemos en el libro de Josué que ellos habían poseído mucha de la tierra prometida, pero todavía no habían conquistado por completo por causa de su propio pecado. Entonces, ellos no conquistaron, ellos no tenían el dominio que deberían haber tenido por causa de su pecado. Sin embargo, eso también es un presagio para nosotros, porque Cristo ha conquistado todos los enemigos y un día nosotros vamos a tener la completa victoria aquí en la tierra. Así que, no solamente en una porción en el Medio Oriente, pero vamos a ver una completa victoria de todos los enemigos de Dios aquí en la tierra por causa de la victoria de Cristo y la victoria que Él nos ha dado como su pueblo. Entonces, otra vez un presagio. Bueno, entonces, tenemos las promesas, ¿sí? y tenemos el éxodo y la conquista. El reino de Dios, la manifestación de su reino va desarrollando. Tenemos Dios prometiendo a Abraham que sus descendientes poseerían la tierra santa de Canaán. Dios prometió que su pueblo especial Israel tendría dominio y disfrutaría la prosperidad en la tierra prometida. Dios estaba guiando a su pueblo hacia su morada santa como su rey pastor. Eso fue lo que Él quería. Dios pretendía establecer a Israel como el pueblo que rodearía su trono real. Es lo que Él quiso para el pueblo de Israel y obviamente ellos fallaron. ¿Sí? Fallaron en conquistar la tierra como deberían haber hecho. Fallaron en ser el pueblo el reino de sacerdotes que rodearía a su trono real de darle al rey pastor su lealtad y a pesar del hecho vemos el avance del reino porque ellos a pesar de su pecado llegaron a ser un imperio a pesar del pecado de rechazarle a Dios como su rey. De todas maneras ellos llegaron a ser un imperio por la gracia de Dios. Durante la etapa imperial de la historia de Israel Israel se convirtió en una nación establecida con un rey y un templo. David y su hijo Salamón hicieron avanzar el reino de Dios en la tierra al establecer a Jerusalén. Entonces en el imperio como vamos a ver tenemos un lugar tenemos un lugar pero como vamos a ver Jerusalén es ahí en la tierra prometida. Entonces tenemos un lugar que está muy cerca al lugar que Dios ha establecido desde el principio tú tienes Edén luego Canaán aquí tenemos Jerusalén como el lugar del rey el templo la familia real de David representaría el gobierno de Dios en la tierra entonces ellos deberían haber funcionado como representantes de Dios como gobernador él es gobernador de todo el universo él tiene dominio sobre todo el universo entonces ellos eran representantes de su reino aquí en la tierra a medida que el reino de Dios se extendió durante el reinado de la casa de David la gloriosa presencia de Dios llenaría todo el mundo así como llena el cielo sin embargo ¿qué pasó? ¿qué vemos? bueno tenemos David a pesar del hecho que él era un hombre conforme con el corazón de Dios él era un hombre pecador él él pecó de gran manera en en su adulterio con Betsabe y también con su asesinato de Urias y él sufrió de gran manera por su pecado y también tenemos después de David un linaje de reyes en el reino del sur y el reino del norte que bueno era un desastre total sólo había ocho en total que eran fieles ocho de treinta y nueve reyes en los dos reinos de Israel que eran fieles al señor era un desastre y terminamos el antiguo testamento con silencio en el periodo intertestamentario tenemos un periodo de cuatrocientos años de silencio vemos el exilio y a pesar del hecho que había un remanente que regresó a Israel para reconstruir el templo y los muros no tenía la gloria de antes en el templo de Salomón y tampoco cumplió con el propósito de Dios que él tenía para Israel entonces que vemos en el hijo del pueblo de Israel vemos un fracaso de nuevo y bueno vemos las raíces y vamos a ver la planta en Cristo vemos muchos presagios pero ellos no cumplieron con el propósito de Dios que él tuvo para ellos pero de igual manera vemos el avance de la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra entonces que hemos visto en Adán y Eva y Noé luego en Israel si eso es en el pacto abrahámico el pacto mosaico el pacto davídico vemos Dios obrando a través de un pueblo en un lugar especial con un propósito especial pero vemos a todos ellos fallando que tal el Nuevo Testamento que tal el Nuevo Testamento que vamos a ver en el verdadero hijo de Dios bueno vamos a ver la victoria completa el Evangelio del Nuevo Testamento o las Buenas Nuevas de Cristo es un resultado del tema del Reino de Dios del Antiguo Testamento como vamos a ver más adelante el Evangelio es estrechamente conectado con el Reino de Dios de tal manera que Jesús llama el Evangelio el Evangelio del Reino de Dios el Evangelio son las Buenas Nuevas de que él Cristo ha venido para lograr para ganar la victoria del Reino de Dios y vamos a ver eso más adelante pero sobre quién es el mensaje del Evangelio bueno si es un mensaje sobre el Reino de Dios debe ser un mensaje sobre el Rey ¿sí? ¿quién es el Rey? ¿quién ha sido el foco central? bueno el Evangelio ha sido el foco central y el propósito que Dios está construyendo lo que vemos en el Evangelio lo que vemos en Cristo el verdadero Rey que ha venido para establecer su Reino y para ganar la victoria del Reino lo que vemos en Él es el verdadero lugar del Reino de Dios el pueblo del Reino de Dios y vemos el propósito cumplido en Él más o menos vemos el cumplimiento del Reino de Dios en Cristo y vamos a vamos a ver eso más en detalle ¿qué tal el lugar? bueno Jesús vino como vemos Él comenzó su ministerio en Israel geográfico eso está claro que Él inauguró un Reino Mundial y no vino para conquistar y liberar una porción de tierra sino para establecer su dominio sobre toda la tierra comenzando ahí en Jerusalén Jesús no vino a liberar a Jerusalén de los Gentiles sino a liberar a los elegidos del pecado de Satanás de la muerte creando una nueva Jerusalén bueno no vamos a ver aquí en Hechos 1 del 1 a 8 ni en Gálatas ustedes pueden leer esos pasajes pero eso fue la cosa difícil para los discípulos entender ellos no podían entender cómo es que Jesús no vino para echar los romanos del imperio y para que ellos tengan el imperio prometido a ellos no podían entender cuando Él hablaba de su muerte ellos pensaron ¿qué? como Pedro cuando Él le regañaba a Jesús por hablar de su muerte bueno los Mesías o un Mesías no muere eso es lo que Pedro tenía en mente porque él tenía en mente un Mesías que vino o que viene para liberarlos de los romanos y para inmediatamente establecer un reino físico aquí en la tierra bueno obviamente Jesús va a tener un reino físico pero Él vino para ganar el reino al morir porque su enemigo no era Roma su enemigo era su propio pecado y Satanás y la muerte como el enemigo de cualquier otro ser humano entonces Jesús tuvo que conquistar el reino de Dios Él tuvo que conquistar para el reino de Dios aquí en la tierra sobre todo los enemigos del reino para que pudiéramos participar en el reino como los redimidos y eso es lo que ellos no entendían muy bien en el principio pero ellos llegaron a entender la nación de Israel y la tierra serían representantes del plan más grande de Dios debían mostrar la fama de Dios a las naciones mire esto para la época de Jesús el pueblo de Israel había sido exiliado como ustedes recuerdan dispersado y tiranizado por cinco imperios paganos durante cientos de años Asiria Babilonia Medo Persia Grecia y Roma entonces obviamente podemos ponernos en sus en sus chanclas para entender que ellos querían ser liberados de estos imperios entonces ellos pensaron bueno ¿quiénes son nuestros enemigos? ellos son nuestros enemigos y no entendían que ellos tenían un enemigo más más peligroso un enemigo más grande Jesús vino a la tierra para terminar este exilio entonces ellos ellos pensaron de acuerdo con Isaías 61 que cuando cuando el Mesías viene con el Espíritu Santo sobre él él nos va a liberar pero Jesús tenía otro enemigo en mente pecado Satanás y muerte y por eso mira lo que dice aquí en Lucas 4 Lucas 4 dice aquí en Lucas 4 18 el Espíritu del Señor está sobre mí él está citando Isaías 61 porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor entonces él vino para cumplir con la promesa la profecía de Isaías 61 pero él tenía que él tenía que vencer el enemigo principal de su pueblo que no era Roma ni otro imperio era pecado y Satanás y la muerte y mira a través de su victoria vamos a ver todos los enemigos físicos de Jesús vencidos en el fin eso es lo que vamos a ver en la segunda venida pero ellos no entendían eso en el principio así que ellos tenían que ver que Jesús no vino para manifestar completamente el reino aquí en la tierra en su primera venida él vino para inaugurar el reino al ganar la victoria del reino y participamos en su victoria ahora y estamos esperando la plena manifestación de su victoria sobre todos los enemigos de Dios en el fin sin embargo no por un ataque militar contra Roma sino por atar al hombre fuerte Satanás cuando Jesús habla de atar al hombre fuerte él hace mención él se refiere a Satanás y recuperar al pueblo de Dios de la maldición del pecado eso fue su gran enemigo bueno ese es el enemigo de nosotros no otras personas principalmente hay enemigos del evangelio sabemos eso de lo que Pablo escribió en Filipenses 3 pero el enemigo principal que tenemos es el pecado Satanás y la muerte y Jesús vino para conquistar nuestros enemigos principales y luego él va a mostrar la victoria que él ha ganado sobre todos los enemigos incluso los enemigos físicos de Jesús de él cuando él los echa en el infierno para siempre la expansión a través de la iglesia llena del espíritu Jesús cumpliría la esperanza de la expansión mundial del reino de Dios el pueblo de Dios no poseería una pequeña porción de tierra sino que habitaría toda la tierra para la gloria de Dios es lo que vamos a ver un día entonces Jesús vino para tomar el lugar de Dios como vamos a ver él es el lugar de Dios porque él es el templo como vemos en Juan 2 bueno él ha venido para tomar el lugar de Dios a toda la tierra para cumplir con el propósito que Dios le dio a Danieva a Noé y a Israel Jesús vino para cumplir con ese propósito que ellos no podían hacer de multiplicar la gloria de Dios a todo el mundo para que todo el mundo sea el lugar del reino de Dios eso es a través de la victoria de Jesús en la cruz y en su resurrección así que bueno vemos el lugar del reino de Dios en el Nuevo Testamento que comienza aquí en Jerusalén en el lugar que vemos en el Antiguo Testamento también pero Jesús tiene en mente el cumplir del propósito de Dios en el Antiguo Testamento de extender su reino a toda la tierra y a través de Jesús eso va a ser la realidad luego vemos el pueblo Jesús es el verdadero pueblo de Dios porque él es el Nuevo Adán y el Nuevo Israel el Reino Mundial de Dios reflejaría su reino en el cielo esto se llevaría a cabo a través del trabajo de los portadores de su imagen la raza humana Cristo vino como el Nuevo Adán y el Verdadero Israel y él nos hace a nosotros una nueva humanidad con un nuevo representante federal él y él nos hace el verdadero Israel esto es increíble las genealogías de Mateo y Lucas validan que Jesús vino como el Nuevo Adán y el Nuevo Abraham Israel por ejemplo vemos en la genealogía de Mateo 1 que él es un verdadero descendiente de Adán de Abraham y de David sí él es el Nuevo Abraham él es el Nuevo Israel pero también sabemos que él es el Nuevo Adán eso es lo que Pablo nos dice por ejemplo en Romanos 5 él hace el contraste entre el primer Adán y la muerte que vino a través de él y el segundo Adán Cristo y la vida que viene a través de él prácticamente lo que estamos diciendo es esto Jesús ha creado una nueva humanidad entonces vamos a vamos a volver a ese punto pero Jesús ha creado una nueva humanidad los 40 días de Jesús reviven la historia de Adán y Israel ustedes van a recordar que Jesús fue tentado en el desierto de comer fuera de la voluntad de Dios que hizo Adán y Eva ellos comieron fuera de la voluntad de Dios y también él fue tentado por 40 días en el desierto como y eso eso nos recuerda de los 40 años en que Israel andaba en el desierto por su pecado pero a diferencia a ellos a Adán y Eva a Noé a Israel Jesús no pecó él no desobedeció la voluntad de Dios de comer algo que fue prohibido para él en ese momento porque fue fuera de la voluntad de Dios y él no desobedeció en cuanto a la tentación en el desierto él obedeció a Dios y eso nos comunica eso nos comunica en Mateo 4 1 al 11 y Lucas 4 1 al 13 eso es muy importante eso nos comunica que él es el nuevo Adán que no va a fallar como Adán falló y él es el nuevo Israel que no va a fallar como Israel falló bueno él es el segundo Adán que resistía que resistió a Satanás él resistió él él negó la tentación como el nuevo Israel ¿sí? él no se quejó de Dios como como Israel se quejó en el desierto él no hizo eso él confió en su Dios el verdadero israelita rechazaría la idolatría mientras se encontraba en el desierto claro que sí a pesar del hecho que Israel falló porque ellos se idol ellos hicieron ídolos ahí en el desierto ¿sí? Jesús no hizo eso porque Satanás le ofreció de tener poder sobre todo el mundo bueno él es Dios él ya tiene poder sobre todo el mundo y él rechazó la idolatría y él solo quiso adorarle a Dios entonces él ha mostrado él es el nuevo Adán y él es el nuevo Israel que no va a fallar que no falló y nunca va a fallar como ellos fallaron en la muerte Jesús todavía se negó a renunciar a su Padre celestial y esta es la cosa increíble increíble en él dado que él es el nuevo Adán y dado que él es el nuevo Israel él nos ha hecho a nosotros en él una nueva humanidad y somos el verdadero pueblo de Dios somos el verdadero Israel mira conmigo a Colossenses yo quiero mostrarles algo aquí en Colossenses que es absolutamente increíble absolutamente increíble bueno mira aquí en Colossenses 3 si no me equivoco creo que estamos en estamos en Colossenses 3 y mira aquí Colossenses 3 9 no mintáis los unos a los otros puesto que habéis desechado al viejo hombre ¿quién es el viejo hombre? el hombre en Adán el hombre en Adán ¿sí? y mira lo que dice el cual perdón hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacía un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó escucha esto bueno Jesús cuando él vino él vino como el segundo Adán porque todos los humanos toda la humanidad ha nacido en Adán porque Adán bueno Dios considera Adán como el representante federal de toda la humanidad y en Adán toda la humanidad ha caído ¿sí? o ha caído toda la humanidad ha caído en él pero Jesús no nació en Adán porque él no fue concebido por un hombre sino por el Espíritu Santo entonces él vino como el representante como el la cabeza federal de otra humanidad y para todos que han nacido de nuevo en él él nos ha trasladado de Adán a él en una nueva humanidad increíble y por eso él nos ha recreado en la imagen de Dios él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros y él ha renovado ha recreado la imagen de Dios en nosotros bueno la imagen de Dios en Adán es rota es rota por causa del pecado pero en Cristo él nos ha renovado en su imagen entonces que ha hecho Cristo como el segundo Adán el representante federal de otra humanidad él nos ha trasladado de Adán a Cristo y ahora somos participantes en una nueva humanidad eso es increíble pero no solo eso él nos ha hecho el verdadero Israel en él dado que él es el verdadero Israel él nos ha hecho a nosotros el verdadero pueblo de Dios mira conmigo aquí en 1 Pedro 2 1 Pedro 2 un pasaje muy conocido él dice 1 Pedro 2 9 pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo pero ahora sois el pueblo de Dios en Cristo en Cristo el verdadero Israel el verdadero pueblo de Dios él es el nuevo Adán él es el verdadero Israel y en él él nos ha hecho el verdadero pueblo de Dios somos el verdadero Israel es increíble es increíble Cristo es el sacerdote y rey entonces él no es solamente el nuevo Adán y el verdadero Israel él es el sacerdote y rey que Adán y Eva que Noé que Israel deberían haber sido pero no eran él es el verdadero sacerdote y rey y bueno solo tenemos que leer el libro a los hebreos la carta a los hebreos nos muestra una y otra vez que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote él es el sacerdote que entró una vez para siempre en el lugar santísimo para ofrecer su sangre sobre el altar y para darnos el paraíso para abrir ¿sí? el lugar santísimo a nosotros en la presencia de Dios entonces él es nuestro gran sumo sacerdote que cumple para siempre el oficio de mediador de nuevo pacto para el pueblo de Dios ustedes pueden buscar aquí en Hebreos 4 14 5 1 a 10 7 1 a 28 9 6 a 14 pero también Jesús cumple la promesa del rey davídico cuyo dominio nunca terminará en 2 Samuel tenemos en 2 Samuel 7 tenemos el pacto davídico en que Dios le prometió a David un trono que nunca terminará y obviamente eso fue cumplido en Cristo porque mira lo que dice aquí en Lucas 1 en Lucas 1 32 Lucas 1 32 la palabra dice esto este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin él es el rey él es el sacerdote y él es la verdadera imagen de Dios porque que vemos por ejemplo en Hebreos 1 dice que el hijo es la expresión exacta de su naturaleza Juan 1 18 Jesús nos dice que nadie ha visto Dios jamás el único Dios que está en el seno del padre le ha dado a conocer él ha revelado a Dios quien es Jesús Dios encarnado que ha venido a nosotros para mostrarnos quien es Dios la expresión exacta de su naturaleza Colosenses nos dice que él es la imagen perfecta de Dios él es lo que Adán no pudo ser y nadie en Adán podía ser él es la verdadera imagen de Dios y eso es lo que es increíble él nos hace a nosotros un reino de sacerdotes y la verdadera imagen de Dios en él miren miren de nuevo 1 Pedro 2 bueno 1 Pedro 2 vamos a ver este pasaje de nuevo que es clave 1 Pedro 2 9 vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios para hacer que para representarle a él a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable en él cumplimos con nuestro propósito para ser un reino de sacerdotes él nos ha hecho un reino de sacerdotes lo que Adán no pudo ser lo que Noé no pudo ser lo que Israel no pudo ser lo que ningún otro pudo ser Cristo ha ganado la victoria y en él somos un reino de sacerdotes y como hemos visto en Colosenses 3 él nos ha recreado a su imagen que vamos a hacer ahora vamos a extender su gloria vamos a extender la gloria de Dios su autoridad a toda la tierra el progreso que vemos aquí en el Nuevo Testamento el reino de Dios comenzaría siendo pequeño bueno ahora como hemos visto Dios siempre tiene maneras que parecen al mundo insignificantes pero sin embargo en la victoria de Cristo la iglesia que parece insignificante al mundo va a ir extendiendo su reino a todos los confines de la tierra y con el tiempo se convertirá en el reino más grande que el mundo haya conocido vamos a participar en este reino en este reino mundial de Jesucristo y seguiría siendo el único reino en pie hasta el último día yo quiero que ustedes vean por ejemplo aquí en Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 14 a 15 dice bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad afuera están los perros los hechiceros los inmorales los asesinos los idólatras y todo el que ama y practica la mentira pero sabemos que el tiene el tiene un reino inquebrantable que el va el va a manifestar manifestar plenamente aquí en la tierra y vamos a ver personas de cada tribu lengua, pueblo y nación los enemigos de Dios los que quieren ser enemigos de Dios en este mundo si no se arrepienten ellos van a terminar como hemos visto aquí en Apocalipsis 22 y vamos a ver una completa victoria sobre todos los enemigos si pero hasta entonces vamos para predicar el evangelio con urgencia todas las naciones porque eso es lo que Dios quiere para su reino y eso es lo que ellos necesitan como nosotros necesitamos el evangelio también entonces cuando Jesús vino Él vino para inaugurar el reino Él no vino para 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 completar el reino para manifestar plenamente el reino en la tierra Él tenía que venir para ganar la victoria del reino sobre los enemigos principales de su pueblo pecado satanás y la muerte Él vino para inaugurar Jesús y sus apóstoles establecieron el glorioso reino de Dios del nuevo pacto en la tierra en Pentecostés Dios invirtió la maldición de Babel que vemos en Hechos 2 es increíble Dios dado la victoria de Cristo Dios llamó a su pueblo su pueblo de anunciar el evangelio en todas las idiomas en todos los idiomas ¿no es increíble eso? que lo que lo que fue una maldición en Génesis 11 es es un medio de salvo es la proclamación de salvación en Hechos 2 eso es increíble ¿y qué vemos en Efesios 2? Efesios 2 20 Efesios 2 20 la palabra nos dice esto así pues este es 19 así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor Él vino para lograr eso para ganar la victoria para que pudiéramos ser el pueblo de Dios que Él quería que Adán fuera pero Él no era que Él quería que Noé fuera pero Él no era que Él quería que Israel fuera pero Él no pero no era en Cristo tenemos la victoria y hemos llegado a ser el pueblo de Dios para cumplir con su propósito de ser un reino de sacerdotes creados a la imagen de Dios renovados en Cristo y bueno a pesar del hecho que ya tenemos el reino de Dios aquí no vemos el reino plenamente manifestado en la tierra todavía así que nos queda trabajo para hacer que es el trabajo que hacemos eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1 cuando ellos se quedaron mirando al cielo cuando Él ascendió bueno Él dice ahora no es la plena manifestación del reino ustedes tienen que ir a todas las naciones y entonces vendrá el fin entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? estamos en el momento de continuación Él ha inaugurado el reino ha ganado la victoria ya vivimos en su victoria pero no vemos la victoria aquí plenamente manifestada en toda la tierra todavía pero vamos extendiendo el reino ya ganado en Cristo a todas las naciones la continuación del reino abarca toda la historia de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo este es el tiempo en que vivimos vivimos en este tiempo extraño este tiempo raro que llamamos el sí pero no todavía el ya pero no todavía ¿sí? porque ya tenemos el reino en nosotros pero todavía no vemos el reino plenamente manifestado en todo el mundo entonces Dios quiere usarnos para extender su reino al predicar el evangelio de la victoria de Cristo a todas las naciones entonces no queremos quedarnos como ellos en Hechos 1 mire conmigo a Hechos 1 ellos le hicieron a Jesús esta pregunta en Hechos 1 6 entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo Señor restaurarás en este tiempo el reino a Israel él había resucitado entonces ok ya listo hay que establecer el reino ya estamos listos para la plena manifestación y él les dijo no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad pero mira esto recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén pero mira eso pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra entonces ¿qué es? ¿qué es el punto? el punto es bueno no es para ustedes predecir cuando yo voy a venir de nuevo a la tierra para para terminar para acabar con este siglo y traer el siglo venidero en que el reino de Dios va a ser plenamente manifestado ustedes tienen un trabajo y es continuar lo que yo he inaugurado y a través de ustedes por mi Espíritu Santo yo voy a extender mi reino a todas las naciones y en fin vamos a ver la consumación que es el tiempo cuando Cristo regrese y cumpla el plan de Dios para convertir el mundo entero en su reino lo que era el propósito para Dios en el principio Jesús va a cumplir en el fin y en Apocalipsis 11 eso es lo que vemos Apocalipsis 11 15 a 16 mira lo que esto dice y el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos él va a cumplir con el propósito para que todo el mundo sea el lugar del reino de Dios cuando Cristo regrese todo el universo será lo que el Edén Jerusalén y el lugar santísimo anunciaron la morada de Dios con su pueblo en toda su gloria como vemos en Apocalipsis 21 el verdadero reino está formado por todos los creyentes la salvación es solo por Cristo solo por la fe en él y eso es lo que debemos anunciar como un pueblo adquirido para su propósito especial un reino de sacerdotes representantes de él recreados en Cristo Jesús renovados en él salvados en él santificados en él y un día glorificados en él debemos anunciar a todas las naciones este glorioso reino la victoria del reino que es el evangelio entonces vamos a terminar ahí en la próxima sesión vamos a continuar hablando de los pactos divinos en este desarrollo de la manifestación del reino de Dios de los pactos